bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla su amigo y hermano en el día de hoy tengo de invitado al señor ángelo guiñez quien no lo conocen tal vez pero sí conocen la librería de la cual vamos a estar hablando hoy que es fides ópera estuvimos haciendo un programa hace un tiempo yo sé que muchos se van a recordar pero vamos a hablar un poco hoy de la crisis que tenemos literaria de conseguir devocionario de conseguir buenos libros de oraciones que realmente sean católicos porque lamentablemente incluso podemos ir a una librería católica pero no necesariamente toda la mercancía que hay ahí es católica y a veces algunos libros modernos católicos tienen algunas ideas un poco protestantizadas un poquito ese catolicismo suave que no es el catolicismo que siempre se predicó el catolicismo el único catolicismo que existe y que vivieron los santos y hoy pues vamos a estar hablando de eso él nos va a estar hablando un poco de la librería fides ópera de qué tiene que ofrecer y creo que les va a abrir los ojos a muchos y a la misma vez le va a dar una opción para muchos que a veces me escriben y me preguntan luís dónde puedo conseguir un buen libro para leer o para meditar sobre tal cosa sobre aquello y lo otro creo que hoy vamos a conseguir un poco de esos recursos y para comenzar yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al señor ángelo señor ángelo bienvenido al programa conoce ama vive tu fe cómo está buenas noches luís román muchas gracias por invitarme y darme la posibilidad de demostrar lo que hace la editorial excelente si así mismo y para mí es un honor porque como decía lamentablemente a veces muchos de los libros que conseguimos los que queremos buscar estos libros buenos que es que que de verdad tengan esas oraciones tradicionales muchas de ellas a veces yo las recito en el programa y me preguntan de dónde sacaste esa oración a veces toca incluso comprarlos este de segunda mano ya medio dañado porque muy pocas librerías muy pocas imprentas o editoriales imprimen estos libros y es parte de lamentablemente de todo este ataque que el demonio ha hecho a todo lo que lo que era católico lo que era sagrado antes y pues creo que el trabajo que hace usted inspira a otros y además es algo que hace falta especialmente en estos momentos de crisis y para comenzar yo quisiera que hiciéramos un ave maría encomendaramos el programa la santísima virgen maría como siempre lo hacemos vamos a hacer un ave maría esta oración la vamos a hacer y nomini patris et fili espíritu santi amén yo hago la primera mitad señor angelos también ave maría perfecto ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulierbus et benedictus frutus ventris tui jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunca en tinora mortis nostre amén amén y nomini patris et fili espíritu santi amén perfecto bendito sea dios yo quisiera darle unos minutos antes que comencemos a que se presente brevemente quién es usted por qué trabaja con con la editorial y qué y qué y qué verdad que ha estado haciendo bueno mi nombre ángelo guiñez la editorial primero aclarar el nombre porque el nombre pides et opera punto uno a ponerlo en latín porque en nuestro idioma hay mucha gente que ha olvidado eso no en los últimos años prácticamente no 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 se ocupa mucho en latín en la formación de la gente y el nombre pides fe y obras fe y obras cierto para sobre todo hacer un llamado al conocimiento de las obras de misericordia eso es algo que nos ha impactado mucho del desconocimiento que que tenemos muchos católicos que que hemos nacido la última década no yo tengo 43 años y claro yo también tuve una formación moderna no en la cual no se hablaba de muchos temas que son de formación de doctrina y bueno creemos muy importante mostrar eso en nuestros libros ya y muchos de ellos son revisiones de libros antiguos que se han dejado de utilizar que eran tan importantes como el mes de la preciosísima sangre de nuestro señor jesucristo la gran mayoría de la gente no yo nunca escuché hablar de eso no ni ni de misales de devocionarios la importancia de tener uno en la cabecera no o llevar a cualquier parte tener uno pequeñito no la última generación han carecido de de esta formación doctrinal católica así mismo yo creo que hemos caído señor ángelo no sé si usted está de acuerdo pero yo creo que hemos caído como si fuéramos un como un partido político o un club o como sucede con las películas y otras cosas que lo que importa es lo más nuevo no se aprecia lo más antiguo sino es lo más nuevo lo más reciente la última edición el último libro el último autor cuando le hablamos a veces a la gente de los padres de la iglesia hay personas que dicen wow los padres de la iglesia porque tengo que leerlos a ellos porque no puedo leer un libro y no estoy diciendo que todos los libros nuevos son malos porque si hay dos o tres libros por ahí que podemos escoger con mucho cuidado de buenos sacerdotes escribiendo haciendo su sus buenos análisis de historia o de lo que sea pero lo que fue sagrado antes especialmente cuando se trata de devocionario eso eso no tiene eso no caduca y más si esas mismas oraciones fueron rezadas por generaciones y generaciones y generaciones que incluso hay libros de estos que sabemos que estuvieron en las manos de San Juan Vianey o de Santa Teresita o del Padre Pío eso tiene un valor incalculable y pues creo que eso se nos olvida no sé si usted está de acuerdo totalmente de acuerdo aprovecho de mostrar un librito que sacamos que es el mes de María Inmaculada del prepítero Rodolfo Vergara Antunes de 1916 que se ocupó hasta mediados de los años 70 constantemente en Chile es un libro que es muy interesante que es muy duro en cuanto a lo que es el sacrificio la importancia de la mortificación todos estos conceptos que hoy en día prácticamente no se oyen las temporas las indulgencias son cosas que todos quedan mirando al techo son como conceptos nuevos para mucha gente y me pasó me pasó lo que dice usted que al presentar este libro en una parroquia una señora lo ofreció y la mayoría por ahí a coro le dijeron es que es de 1916 y ya no entonces es una cosa muy extraña de que esto al parecer se va renovando según la temporada es muy extraño lo que está pasando sí, definitivamente y una cosa es que sea una edición nueva pero sigue siendo el mismo libro de antaño como sí, pero lamentablemente y si no es eso la otra cosa es que aquí es donde viene lo del lenguaje por ejemplo tenemos la verdadera devoción a María por San Luis María de Montfort y miren yo se los digo no quiero hablar mal a nadie no se me asusten pero no todas las traducciones están bien hay muchas traducciones incluso en el español que lo que hacen es que ablandan el mensaje que realmente el santo quiso llevar a través de ese libro imitación de Cristo es otro uno se busca una versión más antigua español y comparas uno de ahora español y muchas de estas versiones hasta oraciones no están ahí brincan no párrafos enteros pero cositas que lo que usted mencionaba si habla mucho de mortificación si habla mucho de ayuno o cosas así como fuertes los días de témpora ese tipo de cosas pues no las sacan o que los vienen no se debe comer carne pues nada de eso que ya no se hace ya porque el católico hoy en día no hace nada de eso nada de eso hace falta ya pues todo eso se tratan de como de cambiarlo le cambian a veces alguna palabrita aquí una palabrita allá y por eso a veces estas editoriales y librerías y imprentas verdad que busquemos estas compañías que trabajan en esto tenemos que tener cuidado porque no necesariamente lo hacen bien a veces estas traducciones que no estoy diciendo que el libro tiene que ser en latín como dije ya en español pero que cuide el verdadero significado que tenía desde que se hizo la primera edición de ese libro que lamentablemente eso si también se ha perdido y yo por lo menos lo he vivido con la verdadera devoción de San Luis María de Montfort a mí cuando me preguntan yo tengo unas que recomiendo pero hay de otras ni en inglés ni en español les digo esa no esta no esta sí y pues es así esa es la situación que tenemos que yo sé que ustedes en eso también los libros que tienen hasta ahora sé que han cuidado eso absolutamente y por ejemplo acá tenemos otro de los libritos chiquitos que sacamos este ideal para las primeras comuniones tiene un doble título dice mi primera comunión y el camino estrecho que importante manifestarle eso a los niños el padre español Rivera era especialista en hacer estos libritos para niños yo ya tengo varios de él y este lo sacamos como una opción un poco más barata que mis sacramentos que en tapaduras para hacer estos regalos a los niños y nos sorprendemos mucho y y harta gente que no tiene una formación antigua digamos les choca leer cosas como como algo que por ahí te puedo leer muy cortito esto esto fue hecho para niños de siete años en 1941 1945 pero pero mira esto por ejemplo dice Jesús llora le está hablando a los niñitos dice Jesús llora cuando ve algunas niñas que llevan vestidos demasiado cortos y que no guardan las reglas de la modestia cristiana tú no vistas así Jesús llora porque ve que muchos niños y niñas van a bailes indecentes y a cines inmorales donde se ven cosas malas pregunta tú le haces llorar wow mira que lindo pero 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 es que ya estas cosas están como sobrepasadas no porque la modernidad es así y el noviazgo ya puede ser distinto que los noviazgos católicos ya prácticamente están en las películas solamente ¿no? entonces que 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 interesante ¿no? como se le habla adelante adelante me encanta el ejemplo que estás compartiendo mira por ejemplo acá también le habla a los niños insisto a niños de 7 años la que significa oír mal la misa que lo que vemos regularmente que los niños no se saben comportar en el templo ¿por qué? porque el padre o la madre no entiende que es la casa de Dios es una muchas veces una extensión de la plaza de la plaza central y qué interesante como dice acá el padre le dice hacen el oficio de demonio los que enredan o hacen distraer a los otros los que se portan mal en misa se burlan de Jesús y obran como los judíos que también se burlaron de Jesús en el Calvario nunca quieras ser de aquellos que oigan mal la santa misa porque Dios te castigaría a Dios castiga parece que hasta 1945 Dios castigaba exacto exacto entonces qué pasó que acá puedo volver cinco años atrás de mi vida y que gracias a Dios en 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 una circunstancia con un amigo él me dice tú conoces la misa tradicional que es lo que hizo nunca supe que habían dos misas o tres o cuatro o veinte y me la muestra en en un televisor y no entendí nada absolutamente nada yo dije no esto es una pila de loco no sé una cosa nueva no entendí nada de nada y al otro día él me dice sabes que eh hay una misa acá te gustaría ir por curiosidad bueno le dije está perfecto y y ahí tuve mi primer acercamiento eh a la tradición ¿no? y me empezaron a llegar estas especies de libritos y era todo un mensaje distinto o sea es que impresionante eh y uno dice bueno ¿qué pasó? yo vengo de de escribir libros de historia que a eso después podemos pasar también porque tiene una implicancia muy importante conocer la 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 historia sagrada de la iglesia es muy relevante pero también como eh los últimos años digamos de de lo que es de la extensión de los hechos de los apóstoles ¿no? eh o sea que que los mexicanos conozcan que pasó la cristiada es muy relevante para la fe porque desde ahí eh también el sistema educacional presenta cierto a a la vida de la fe a los alumnos de una u otra manera cierto eh entonces como como te digo eh hubo un una brecha muy importante al darse cuenta de que algo habían ocultado de que algo había pasado muy extraño y y bueno me 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 comprometí con esto y y ¿sabes qué? eh me pasó también en una vocación de que acá presento otro de las revisiones el catecismo mayor de San Pío X en una conversación que teníamos con con un sacerdote de esto ligado a la tradición que que a mí no me gusta mucho que nos llamen tradicionalista o conservadora no sé cuánto somos católicos y listos por ahí lo que cambiaron de posición no sé que se inventen un nombre pero nosotros al menos seguimos siendo católicos en la misma continuidad no no deberíamos inventarnos nombres pero pasó que en una reunión muy interesante con con uno con un cura eh él comenta de que tras leer este libro se hizo no no tuvo una conversión dice tuve una conversión y me hice católico dice y menciona hace cuántos años había ocurrido y un amigo que estaba ahí más astuto que yo y quizás más imprudente le dijo pero padre usted ya era cura y el sacerdote y el sacerdote le dice sí yo ya era cura pero en el seminario no me habían enseñado la doctrina católica wow qué impresionante entonces hay mucha gente que ha encontrado la fe con catecismos antiguos ahora no necesariamente puede ser este está el catecismo de Astete el catecismo de Ripalda que son todavía más sencillos que este pero así la gente puede comprender eh la doctrina es muy importante es muy difícil eh o no sé digamos usted ser católico sin conocer la doctrina si uno no conoce la doctrina se va a inventar un dios y una virgencita a su manera y por eso es tan lindo el nombre de tu programa ¿no? conoce ama y vive tu fe ¿qué qué dice en en las primeras preguntas del catecismo? ¿por qué uno vive? ¿cuántas personas eh incluso ya de edad avanzada todavía no saben por qué viven y se dicen católicos porque uno vive para conocer amar y eh servir a Dios ¿cierto? y gozarlo pero gozarlo ¿cuándo? en la otra vida como se lo dijo la santísima 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 a Bernard ¿cierto? entonces hoy en día ¿de qué nos vemos plagados en la televisión en todas partes en las conversaciones en querer encontrar la vida acá perdón la felicidad andan todos corriendo por por la dicha por el descanso por el confort ¿no? entonces nadie quiere tomar la cruz ¿quién va a querer tomar la cruz? tomen la cruz y síganme no, no, no muchas gracias y y se sienten tan a gusto en tanta comodidad la comodidad es uno de nuestros mayores enemigos hay que luchar contra eso y entender que como dicen estos libritos antiguos que nosotros sacamos adelante que esta es una guerra espiritual este otro librito que tenemos cartas de mi abuelo patriota que si no peleamos la guerra espiritual estamos perdidos y y no es que perdimos nomás como quien pierde un partido de fútbol no perdemos nuestra alma es una cosa pero tremenda por eso la cristiana la madre empujaban a los hijos también a luchar porque no se puede ser indiferente en la guerra espiritual y y esto no es gratis tampoco yo por ahí ahora podría estar descansando no sé qué acabo de terminar de trabajar ir a tomarme un trago cualquier otra cosa o pasarlo bien pero cuando uno ya se da cuenta de que puede hacer un pequeño aporte acabo de hablar con un sacerdote chileno que está en el ecuador le voy a mandar unos libritos ahora me ha pasado algo muy lindo hay hay muchos puertorriqueños y mexicanos ¿sabe qué? don luis muy humildes muy humildes no humildes pobres pobres que se están yendo a vivir a los Estados Unidos y me han contactado porque han conocido la tradición pero no tienen libros en España y me escriben y me escriben al whatsapp y yo les digo les va a salir muy caro que se lo envíe y me dicen y todos me dicen no importa no importa no importa lo pagamos lo pagamos yo trato de ajustar los precios también en general cuando envío afuera y después me mandan fotos de la niñita leyéndolo mi sacramento y todo y es una cosa preciosa entonces cuando por ahí me viene la pereza después al rato me doy cuenta de que que no puedo no puedo no puedo echarme ni a morir ni ni nada esta es una cosa muy linda y que uno puede cooperar puede cooperar porque todos estamos llamados a a transmitir cierto la buena nueva y y esta es una buena alternativa para quienes por ahí de toda su audiencia nos puedan cooperar como a ver yo muchas veces le he dicho a la gente ¿cuántos regalos al año hacemos? 20 30 los que tienen más amistades y ¿qué andamos regalando? chocolate una corbata o cualquier cosa pero cuando por ahí comencemos a hacer regalos católicos un librito entonces que le digo a la gente por ahí cómpreme 10 libritos de esto y tiene para durante todo el año estar haciendo un regalo que también va a contribuir en en ayudar a esa persona que usted ama en en que pueda salvar su alma de eso estamos hablando entonces es una cosa realmente muy importante eso a mí me chocó mucho cuando cuando conocí la tradición y me y me di cuenta después de unas 10 páginas de este librito me di cuenta que estaba en el horno estaba absolutamente en el horno y y y gracias a Dios pude preparar una buena confesión y y ponerme al día los sacramentos yo hasta hace 5 años juraba que me moría que me pasaba por arriba un un camión y si me podía ir al cielo tenía ese pensamiento moderno sin yendo a la iglesia dos veces al año claro no has matado a nadie no has matado a nadie claro claro no vendo droga entonces es muy muy importante y y me da mucha alegría realmente poder estar imagínate en tu programa que yo lo veo siempre te considero como alguien de la casa gracias que aparece viene el programa y lo vemos con mi hijo lo conectamos me da mucha gracia también que mira que el otro día estuviste con tu hijo grande que fuiste papá de una bebita cierto y acá uno ve la comunión de los santos que importante cuando tú tuviste tu bebé todos rezamos por tu bebé todos los que estamos acá así y no sólo los que estamos acá en la iglesia militante seguramente también los que están en la iglesia purgante y triunfante cierto porque no nos abandonan entonces eso es tan lindo conocer la misa como el ángel de la guarda también te acompaña conocer la misa es una cosa impresionante a mí a veces toca que me escribe gente también de otros países tendrá usted un misal entonces lo otro y bueno nosotros no lo editamos pero le consigo uno y nos vamos ayudando entre todos porque eso es lo otro que a mí particularmente me gusta hacer y ojalá el día tuviera más horas porque ofrezco por esto por el whatsapp la verdad porque la gente necesita mucha compañía también explicarle las cosas irlo acompañando en el tiempo ¿no? y por eso le digo que después me envían las fotos de los niños como no sé le vamos a presentar el librito al cura a ver qué nos dice ¿no? y ahí de a poco de a poco se hace una diferencia inmensa se hace una diferencia inmensa y la como hablábamos ahorita que gracias por los ejemplos ángelo ángelo perdón porque a veces no no castamos no sabemos que si hay diferencia con estos libros y muchos de los libros que hoy en día se publican que así la intención sea buena están dejando demasiadas cosas afuera y por ende cambia esa mentalidad como decías tú ángelo que a veces uno piensa uno dice no pues yo no mato a nadie yo no he hecho esto pues yo voy para el cielo cuando yo me muera definitivamente o no entendemos lo que son los sacrificios o no lo hay catecismo de San Pío X el catecismo romano cualquiera de ellos esos catecismos antiguos que te hablan muy claro no vagamente o muy muy elaborado que uno no entiende ni que dijeron te hablan claramente de por qué una manera de orar y una manera de mostrar mi amor es haciendo mortificación haciendo ayuno que es un deber del cristiano no es una sugerencia no es para algunos santos que lo quisieron hacer y ahora no no es que después del concilio ya no se hace es que eso es parte del caminar de todos los cristianos como decías tú ahorita es parte de ese de la comunión de los santos que participan en la intercesión que participan en la oración pero que también participan en los dolores que participan también en los sufrimientos de Cristo y del cuerpo completo todo eso es parte de esa fe católica que nosotros supuestamente decimos creer pero poco a poco nos han ido quitando todo eso y como decías tú uno lee estos libros o escucha algo y uno dice oye pero eso que raro yo no había escuchado eso nunca yo que nací católico también me pasó igual que a ti y cuando uno comienza a leer y estudiar la vida de los santos por ejemplo yo tenía que pausar en muchas de la vida de los santos porque yo no podía entender por qué rayos dormían en el piso o por qué se colocaban algún tipo de un silicio o algo así que ya eso hay que hacerlo con dirección espiritual yo no estoy diciendo que salgamos ahora y nos pongamos a hacer cosas locas de esa manera pero choca porque como nadie habla de eso y eso parece que es un tabú pues uno lo ve ahora y uno dice guau que como yo no sabía que y cada vez incluso uno va a los museos te enseñan las pertenencias de cierto mártir y ahí estaba el silicio o ahí estaba tal cosa y uno dice guau que fe vivo yo porque esta gente eran católicos porque yo no no hago lo mismo o sea porque no no tenemos lo mismo y ahí es donde uno tiene que empezar a dejarse llevar por el señor y a buscar estos recursos que están allá afuera pero pero en muy pocos lugares y hay que buscarlos imagínate que también a mí me ha pasado lo que comenta usted y y reflexionando uno puede decir que que pensarían estos santos que están en el cielo de mí o sea que 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 distancia no que que distancia ante no y ante nuestra tibieza sí por eso esta cosa es grave o sea la la buena formación es una cosa importante es lo más importante acá estamos en una prueba si pasamos o no pasamos pero no 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 hay segunda instancia mira que que interesante acá por ahí a la gente que que no ha leído el catecismo de San Pío decimos que son preguntas y respuestas muy simples pero pero que decidoras no mira la tercera pregunta dice quien es verdadero cristiano respuesta del papa papa santo verdadero cristiano es el que está bautizado perfecto estamos casi todos bautizados cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores del iglesia cree y profesa pero cree la doctrina ¿no? y si no conoce la doctrina se va a ir para cualquier parte y puede ser presa de las sectas de un montón de cosas claro claro y es que la claridad con la claridad que hablan estos libros es impresionante ángelo yo quería aprovechar para que no se nos vaya la oportunidad nos han mostrado ya varios libros hay algún otro libro que quieras mostrarnos que tengas ahí que no se nos vaya a olvidar sí mira este para mí es muy interesante se llama La fe en los caudillos además tiene una escultura fabulosa de un amigo escultor de la Argentina que se llama Ropo March ¿de qué trata este libro? como nombré hace un rato qué importante es conocer la cristiada conocer la guerra civil española todavía estamos hablando hasta siglo XX últimamente se ha puesto de moda por el mismo programa lo que pasó en la bandera en Francia qué importante en un librito que tengo de los cristeros hay una frase que dice mientras no soplan las balas cualquiera es católico pero cuando llega el momento a ver cuántos son los que se aprietan el cinturón y vamos a estar pero para eso pero para eso hay que practicar la fe digamos para eso sirve el ayuno las penitencias que usted decía hace un rato ¿no? porque nos tenemos que preparar para los momentos difíciles para no apostatar ¿cierto? si es que no nos estamos constantemente preparando autoexigiéndonos haciendo mucha oración ¿cierto? puede llegar ese momento terrible de apostatar entonces es lo que queremos evitar por todas partes ¿no? y sucede que al menos en Chile y me he dado cuenta que en gran parte de América en los colegios se enseña el proceso de las independencias de América con una visión naturalmente liberal obvio ¿no? liberal mazónica obvio y se oculta siempre quién fue el vencido como yo vengo a estudiar como aficionado de historia me empecé a dar cuenta de quién eran los vencidos de 1810 en gran parte de América no sólo en Chile ¿y quiénes eran? eran hombres católicos entonces tuvimos una cristiada generalizada en América en 1810 también la cual ha sido ocultada ¿ya? donde en Chile en el colegio nos cuentan que en 1818 ya estaba todo el pato cocinado y vamos festejando porque echamos a los españoles siempre se habla mal de esta España ¿por qué? después de reflexionarse claro porque no le perdonan que en España nos trajo la fe ¿no? entonces es muy importante que los padres formemos a nuestros hijos con libros católicos que enseñen tanto la fe como la historia social y política porque si no que no nos no no nos escandalice que vamos a terminar con hijos liberales o comunistas porque en el colegio les van a mostrar otra cosa con mucha firmeza con mucha pasión ¿cierto? y los van a transformar entonces nosotros desarrollamos este libro con robo march donde se muestran a a caudillos de de la zona de pasto de Ecuador eh de del Perú Navaragua Chaca muchos indígenas también Agualongo y Navaragua Chaca eran líderes que llegaron a grandes rangos militares del ejército español siendo indios y siendo católicos un sacerdote de de Chile por ejemplo en un momento de la guerra muerte que fue lo más terrible entre mil ochocientos dieciocho y mil ochocientos treinta y dos decides colgar la sotana un rato toma dos mil indios y se va a pelear una cosa impresionante y lo toman preso a este pobre cura y él dice que que no se rinde y que una y mil vidas más que tuviera las daría por el trono y el altar porque eso fue lo que se rompió en la en la revolución de mil ochocientos diez en América se se rompió con el trono y el altar entonces hoy en día estamos con tantos problemas en nuestros países republicanos demócratas no pero muy pocas veces pensamos bueno y que había antes había una monarquía y la monarquía qué características tenía era católica en serio pero estudiemos eso porque se rompió eso hoy en día hay muchos católicos que por ahí comparten sentimientos democráticos también pero mucho cuidado también con la democracia mucho cuidado con la democracia porque el ideal cuál es digamos que Cristo reine en la tierra cierto y para eso que se elegirle también bajo los mandamientos de Dios y eso es lo que debemos impulsar ¿cierto? restaurar todo en Cristo como decía San Pio X y sabes que gran parte de estos personajes que aliento a la gente que los conozca además eran el bajo pueblo la indiada los negros eran todos monárquicos eran todos católicos en una mayoría aplastante en un 80 a 20 así que es muy lindo que puedan conocer este y en este libro también está como personaje el general Gorostieta que periós la cristiada es uno de los personajes y le agradezco bueno eternamente a mi amigo Ropo que 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 hizo los bustos acá está el general Gorostieta ah que bien ya hizo los bustos hizo 11 bustos porque él había leído un libro anterior mío que se llama Sureños a las armas que habla de lo mismo de cómo fue la guerra de la revolución chilena que se sigue enseñando como que fue una guerra contra España pero cómo si no nosotros éramos parte de España éramos un reino por ahí el más pobre cierto junto con con Cuba deficitario donde claro por ahí no había mucha nobleza y quizás desde ahí que nosotros no brillamos en inteligencia siempre nos molestan de que de que hablamos mal todo eso que hay mucho de verdad obviamente pero pero se cuidaba más el alma de la gente si somos católicos yo les digo a ver qué prefieren un tipo de gobierno X pero pero yo les digo o me encanta este presidente que está lindo y no sé qué está perfecto pero yo le hago una pregunta a toda la gente que está escuchando ahora que de muchos países ¿cuáles de sus presidentes republicanos han se han preocupado de cuidar el alma de ustedes que no se pierda el alma quizás como un primer lema de campaña yo voy a tratar de que la mayoría de mis conciudadanos vayan al cielo hemos escuchado eso alguna vez pero deberíamos pero si no lo empezamos a pedir también nunca va a llegar claro ¿ves? entonces la guerra se da en todos los ámbitos vamos rezando pero con el mazo dando ¿no? y dando con caridad y dándonos nosotros mismos también exacto excelente excelente Ángelo lo felicito lo felicito porque es que y me gustó que nos dio el cue con el libro para lo de la historia que usted quería cubrir porque esa parte es importantísima también los libros hoy en día también no dejan de no cubren ciertos capítulos de la historia por la razón que sea ¿verdad? hay distintas razones algunas pueden ser mazónicas otras pueden ser políticas otras pueden ser incluso es triste y lamentable ver ahora incluso dentro de la iglesia católica como tres apatías de no hablemos mucho de la colonización de lo que hicieron los españoles ¿por qué? porque ya se están creyendo la demonización que han hecho del gran trabajo que hizo España y hizo la iglesia en conjunto con las Américas que fue evangelizar que entre los grupos había gente que hizo sus cositas acá sus cosas allá pero demonizar el evento completo es una cosa injusta y no tiene sentido cuando uno mira la evidencia cuando tú ves la evidencia lo que sucedió cómo florecieron los pueblos acá cómo hubo mestizaje hubo mezcla no hubo exterminio como sí pasó con la corona protestante en Estados Unidos que ahí sí exterminaron a los indios uno ve la diferencia está ahí es cuestión de observar pero lamentablemente estamos en una sociedad que no observa que no mira que no estudia y los libros que tenían la información que tenía todo esto se ha ido ocultando gracias a Dios y ahora también le digo a Angelo gracias a la internet por ejemplo ahorita vamos a compartir la información para conseguir estos libros pero por ejemplo aquí en Florida algo bien impactante que está pasando aquí es que muchísimos de los historiadores se han dado cuenta primero que Florida era católico o sea que fue España quien descubrió Florida nada que ver con los americanos y que es donde yo vivo aquí en los Estados Unidos el estado de Florida y pues lo otro que se han descubierto son documentos donde se muestra que primero que la primera acción de gracia que se celebró fue aquí no el que celebran los americanos lo otro que se ve en los documentos que se han encontrado que están en España pero como ahora con la tecnología que existe se puede traducir a una velocidad que jamás se podía traducir en el pasado todos estos documentos en español se ha descubierto que hay hasta indios nativos mártires que lucharon por la causa católica aquí en Florida y nada de eso se habla en los libros nada de eso se discute los protestantes del norte se han dado cuenta la diferencia de la corona española cuando en los libros y cuando llegaron aquí físicamente pero los libros se ha quitado los esclavos o los sirvientes porque los españoles los términos eran diferentes también se bautizaban hasta los africanos todo el mundo se bautizaba los protestantes en el norte no bautizaban a los negros porque pensaban que no tenían alma entonces vemos toda esa diferencia los derechos que promulgó incluso la reina Isabel por todos los indígenas que están escritos al tanto que se habla ahora de derechos civiles ya estaba muy adelantado la corona española porque porque eso lo que enseña la cristiandad y pues esto se ve en ciertos libros si uno busca y en la en donde estamos ahora todo está manipulado las enciclopedias todo por eso es que cuando uno descubre estos lugares donde si existen estos libros hay que apoyar estos sitios hay que comprarlos hay que regalarlos hay que compartirlos porque es una manera como decía Angelo de hacer una diferencia en el mundo porque un libro cambia generaciones y un libro hoy lo leen tus hijos y mañana se lo pueden pasar a alguien más o sea un libro no muere él sigue ahí mira Luis que interesante en este libro no me acordaba que tú estás en la Florida el primer personaje es este negro se ve algo ahí ajá ahí sí este negro se llamaba Francisco Menéndez es el primer personaje del libro ¿quién era este señor? fue un un esclavo que tomaron los ingleses y llevaron a a la Florida en 1740 la Florida estaba un poco digamos había una parte inglesa y una parte española y este pobre negro llega ahí a la parte inglesa se enteran algunos negros de que del lado español los podían recibir y había un trato mejor entonces el negro se fuga llega a la a la zona de San Agustín donde estaba el fuerte Mosé y este negro se ofrece y le dicen bueno pero está bien lo primero te debes bautizar debes conocer la fe está perfecto toma la fe y entra al ejército y llega a un puesto más o menos interesante mediano ¿cierto? y lucha defendiendo el fuerte Mosé de los ingleses muy interesante la vida de él y cuando se pierde la Florida a él le toca también ese momento terrible y él dice que no puede seguir viviendo en la Florida y se van todos estos negros a vivir a Cuba y en Cuba fundan un lugarcito que le colocan también San Agustín y él muere de viejito ahí y ahora hay hartos más antecedentes de él entonces muy lindo como dice usted rescatar esta historia de gente que frente a la guillotina digamos no apostataron nos dan mucha fuerza porque son este negro y el otro pincheira de Chile y Navaragua está claro que no los van a hacer Santos o al general Gorostieta no los van a hacer pero andan cerca al menos vieron mucho vieron mucho tuvieron actitud de de que se veía que buscaban la santidad a casi todos estos estos líderes en algún momento Bolívar por ejemplo al 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 mestizo este Agualongo le ofrecen integrarse a la república y le dicen te respetamos el grado ven y vas a ser general de la república que se yo no te preocupes y él dice que no porque no puede traicionar al Dios que le perdón al rey que le trajo a Dios que lo hizo digno que lo hizo hijo de Jesucristo no puede y muere fusilado así muchos entonces es muy lindo conocer esta historia que se nos ha ocultado en en gran parte de de nuestro país en los colegios así que insto a la gente de que se contacten con nosotros y puedan adquirir la fe en los caudillos donde pueden encontrar a mucha a muchos héroes cierto comillas santos que que lucharon por la porque no se eliminara la fe católica del continente así que bueno es nuestra invitación a que nos conozcan el catecismo de San Pío décimo etcétera el mes de María tan lindo el mes de María del padre Vergara Antunes y y bueno estamos para servir y seguir adelante en la lucha cuiden mucho a sus sacerdotes traten de incluir estos estudios en sus parroquias porque es muy importante hay un dicho antiguo al menos acá en Chile que dice católico ignorante futuro protestante oh si acá también lo decimos muy bien muy bien Angelo me vas a compartir toda la información de cómo conseguirte para que ellos puedan ordenar nos ve gente de todo el mundo yo sé que a veces en algunos lugares más difícil pero le hemos enviado a si le hemos enviado a todas partes a todas partes así como te enviamos a ti a todo el mundo así que no hay problema tienen que tener un poco de paciencia nada más pero vale la pena perfecto te pregunto el pdf que me mandaste yo puedo colocarlo en un enlace para que lo puedan bajar si la gente lo quiere hacer por supuesto por supuesto ahí están los precios y está mi número también para que me escriban al whatsapp que es lo más simple perfecto perfecto nosotros acá le respondemos y le hacemos precios también para que no le salga tan caro buscamos la mejor la mejor manera de esto es un apostolado esto no es un negocio está claro yo a veces digo esto es como vender helado en el polo norte pero pero realmente funciona lo más loco es que funciona llega mucha gente y y y y eso realmente me da al menos personalmente un gozo en el alma muy profundo y y y estamos en un momento lindísimo como dijo José Sánchez del Río o sea es un lindo momento para 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 aspirar a la santidad de de persecución de en las mismas familias ¿no? a veces está costando tanto poder estar juntos en la fe así que eso es lo que podemos ofrecer acá desde Chile pero bueno los medios están se envían se envían libros para todas partes y y para poder acompañarlos en este momento todavía de misericordia que veo yo de que tenemos estos tiempos para poder formarnos para poder estudiar para poder preparar una una buena confesión para bautizar a nuestros hijos para para hacer una confirmación de que la postergamos por mucho tiempo porque el mundo está tan mal en Chile están se están han aparecido asesinatos que antes no existían vamos como en tres diarios una cosa espantosa un montón de de crímenes que no existían no quiero ni comentar el que está ahora en boca de todo una cosa atroz entonces ¿por qué será? porque le hemos dado la espalda a Dios nos hemos fascinado con las pompas del demonio entonces todos estos libritos que 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 hacían antes el padre Rivera ¿no? que comentamos hablaba de esto cuidado con el demonio con la carne ¿cierto? con sus pompas ¿cierto? y y que mantengamos la fe mantengamos la fe no no se nos va a juzgar por ganar la maratón ¿no? sino por mantener la fe y podemos podemos tenemos muchos sacerdotes que también están dando una pelea muy dura tu canal hermoso ¿cierto? el canal del padre Juan Razo tanto otros que que ahí uno ve que está en la mano de Dios ¿cuántas personas se han podido convertir o volver a la iglesia? ¿cuántos han vuelto a la iglesia? gracias a estos programas así que es una gracia tremenda y que tenemos que aprovechar definitivamente Ángelo gracias de verdad de verdad que sí por el tiempo por lo que haces una vez más yo invito a la audiencia voy a compartir toda la información en la descripción del programa en los comentarios también va a estar para que pues se contacten y y no no pierdan el tiempo todos necesitamos algo algún librito algún devocionario y tenemos personas para regalar así que no hay excusa todos los que nos están viendo para que de una vez se beneficien del material beneficien a otro y apoyen también lo que Ángelo hace porque pues con el tiempo pueden ser más libros que puedan ofrecer y pues seguir llevando este gran mensaje que necesitamos ahorita mismo como bien él dijo en estos tiempos que el señor nos está dando que es de preparación de misericordia para poderle hacer las cosas bien para para después verdad encontrarnos con él de frente así sea por la muerte natural o por las razones que sean que nos toquen esa es la la mentalidad que debemos tener yo también le pido a la audiencia que oren por él oren por su por por la la librería no es librería editorial ¿verdad? Editorial Fideis Opera para que el señor la cuide la proteja que sigan creciendo especialmente en sabiduría en todo lo que tienen que ofrecer para que así beneficie cada día a más y más personas Ángelo yo te agradezco que me hayas aceptado la invitación tú sabes que mi canal es tu canal lo que necesiten aquí estamos para ustedes siempre algo más que quieras añadir falta unos minutitos para cerrar bueno que se comuniquen sin ningún miedo ya también comentar de que estábamos terminando ya esta edición muy linda en tapaduras también de nuestro amigo René Navarro que tiene el canal Matices que sacó este libro que se llama Hispano Catolicidad donde tiene una serie de ensayos para desmontar la leyenda negra anticatólica excelente y y en en lo pronto voy a a a publicar un nuevo libro que son citas históricas de escritores sacerdotes también que vieron la revolución en Chile de 1810 y como ellos opinaban de que estaba pasando entonces ahí la gente va a entender por qué la guerra en Chile duró de 1810 a 1832 tanto tiempo ¿por qué? porque los sacerdotes muchos sacerdotes veían la fe amenazada habían conventos de monjitas que estaban aterradas que decían viene la revolución francesa que se daban cuenta de que los revolucionarios eran gente con estas ideas iluministas anticatólicas entonces claro hoy en día mucha gente puede decir es que el concilio vaticano segundo sí pero es que es la guinda de la torta muchas cosas venían antes y en eso no desesperar si la iglesia siempre ha estado ahí en ese barco que parece que se está hundiendo pero nosotros conservemos la fe la alegría ¿no? y y y la tranquilidad que que no nos perturbe el ánimo el el las malas noticias también que hoy en día abundan ¿no? claro porque nos amargan nos amargan ¿no? sí pero recordemos que que después de la de la última cena ¿qué pasó con con los comillas cardenales también que estaban ahí hubo obispos uno lo vende los otros arrancan en el calvario está con uno entonces ¿por qué nosotros también vamos a esperar siempre ser amigos de todos caerle bien a todo el mundo no no llevemos la cruz con alegría eso es fundamental y una recomendación que me dio hace poco mi madre viéndome quizá abatido por muchas cosas por problemas me dice no pero a ver para lleva la cruz con alegría porque si no la gente no va a querer ser católica como tú si te ven amargado van a decir mejor no soy católico exacto exacto excelente así mismo es yo te bendiga porque eso es eso es exactamente la clave hacerlo con caridad cargarla con caridad con alegría el señor nos va a pedir cuenta por nuestras acciones pero también nos va a pedir cuenta por cuánta gente le llevamos y cuánta gente por culpa de nosotros por ser piedra de tropiezo no lo conocieron a él así que eso que no se nos olvide nunca Ángelo Dios te bendiga una vez más les pido que vean la descripción toda la información y que apoyen todo lo que la editorial Fideicet Opera está haciendo y nada pues con eso ya se nos despedimos ya se nos está acabando ya tenemos una hora hablando con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María hora pronova y Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga bye bye y y y y y